Hola a todos, muy buenos días, hoy es miércoles día 19, 20, no lo sé, os lo pondré por aquí, hola, buenos días Sí, hoy he tomado café, sí, esto que veis aquí es un vestido de bodorrio que me he comprado en ASOS porque tengo una boda guay este verano y ya estoy buscando opciones, este en principio es bien, ya no sé, decidme en los comentarios si queréis que os haga un haul porque me he comprado algunas cositas así de cara al buen tiempo, en plan vestiditos y tal y bueno, de hecho tengo como una especie de tarea muy pendiente con el armario porque está súper bien organizado, está bien pero quiero hacer un... empezar a probarme cositas porque me he vuelto a estancar en llevar leggings negros bueno, esta es una camiseta básica, me voy a poner una camisa hoy por cambiar un poco, Dios mío, qué estúpida que estoy hoy, por favor pero bueno, esto va para el vlog pero quiero haceros un vídeo de reset routine o algo así porque esta semana está siendo en plan un cambio brutal en cuanto a actitud, en cuanto a organización y quiero haceros un vídeo de eso porque creo que os va a molar bueno, aparte de eso, pues nada, me acabo de maquillar, son las 10, voy relativamente tarde pero me da igual, tengo el aspirador puesto por ahí eso, me acabo de duchar, me acabo de maquillar, he intentado rizarme el pelo con espuma que queda así como muy crunchy todo pero bueno, luego me lo peinaré un poco para disimular todo esto pero ¡ay! I'm missing mi pelo rizado rizado pues nada, lo que voy a hacer ahora va a ser grabaros otro vídeo porque voy a ordenar todo lo que sería esto de aquí toda la ofi, voy a hacer el office tour por fin porque ya está, ya está todo más, bueno, a ver, os lo digo tengo que ordenarlo todo, pero sí, esto ya es el display definitivo, así que voy a ordenar todo esto ahora me vais a acompañar y luego pues grabaré los planillos para el vídeo explicándoos un poco qué hago en cada lado, qué tengo en cada costo, pues estas cosas ¡Vamos a por ello! Bueno, acabo de grabar el vídeo de la office me voy a calentar el café porque me está dando un poquillo ya de hambre y nada tengo que, uh, tengo que recoger la ropa tendida también a ver, qué señor café que me he dejado antes de ir al gimnasio son ahora las 11, he quedado con Berta a la 1 y media para comer entonces voy ahora a editar y dejaros el vídeo subiéndose porque es el que voy a dejar de hoy o sea, este de la ofi y luego me voy a poner a tope con Grace y después de comer también seguiré avanzando tengo un par de prácticas en las que tengo que trabajar así que luego me supongo que os grabaré un poco de study vlog pero nada, hoy estoy muy hype no sé, o sea, me ha sentado súper bien llevo toda esta semana yendo al gimnasio intentando mantener una actitud más positiva estaba empezando a hacer un poco mejor tiempo ya, sale el solete si estaba bien en la calle y nada, eso, que llevo unos días bastante bien, bastante contenta entonces es como, pues guay, no sé pues nada, me voy a tomar el café y a trabajar madre mía, cuántos días sin grabar hola a todos, hoy es martes, día 2 de abril menudo caos de últimas semanas no he estado subiendo vídeos, he estado súper desmotivada luego sale un poco de update y todo esto pero bueno, ahora son las 10 y media me acabo de maquillar un poco he salido de la ducha hace un rato y bueno, estoy intentando hacer algo con este pelo pues nada, me acabo de cambiar y tal porque tengo que ir a llevar unos papeles y no debería tardar mucho porque tengo que seguir avanzando el TFG porque tengo entrega el jueves y estoy a tope con eso en principio he tenido una reunión esta mañana me la han cancelado, me la han pasado para el jueves o sea, es un poco un caos todo pero bueno, eso, que me voy a ir ahora a llevar estos papeles que por cierto, no se me olvida la cartera y nada, ¿qué tal? ¿cómo estáis? hace muchos días que no grabo ahora ya os digo, ahora cuando vuelva me sentaré porque además quiero sentarme a grabar por eso también me he maquillado un poco más porque quiero grabar luego esto es una maldita cosa que están arreglando en la calle de aquí al lado y creo que no me van a dejar grabar pero bueno, me voy a ir ahora luego ya os cuento qué tal y nos ponemos un poco al día, ¿vale? de ahora pues nada, acabo de volver yo no sé cómo funcionan estas cosas pero miré ayer por internet antes de irme a hacer los trámites estos que tenía que hacer y ponía que no hacía falta pedir cita voy, me he pegado la caminata he ido para allá me dicen, no, no, no tienes que pedir cita previa y yo ¿a quién tengo que matar, señores? pero bueno, voy ahora a pedir cita a ver si me dan cita para mañana y la ley de Murphy como bien me ha dicho el repartidor de Amazon que estaba esperando en la puerta era justo cuando estaba llegando me ha llamado y me dice oye, he picado en tu casa y no hay nadie voy a abrir el paquete pero me supongo que es un par de cosas que son aburridas sí hay veces que cuando me da por hablar es que no hay quien me calle, ¿eh? de verdad bueno, acabo de grabar el vídeo de favoritos dura 25 minutos no lo voy a editar ahora porque no me apetece y porque en una horita me tengo que ir a buscar a María que hoy me toca ir a buscarla a la guardia y quedarme por la tarde con ella entonces voy a recoger un poco todo el caos que se ha montado aquí con la ropa y las cosas que tengo así rollo a medias y creo que como no me va a quedar mucho rato para irme creo que voy a leer un poquito para desconectar y ya me iré no sé, chicos llevo una temporada muy rara con todo es... bueno pero poco a poco tengo la sensación de estar volviendo a encarrilarme que es lo que importa entonces nada es que ahora me he puesto en plan filosófica aquí hablando de los objetivos del mes las reflexiones y demás y se me ha ido un poco la la pinza pero estoy bastante cansadita de hecho hoy quería ir al gimnasio pero como no tengo la tripa bien ha sido como no, Cris que ya sabemos lo que pasa si te fuerzas que luego acabas vomitando y así como vale, pues no entonces nada voy a recoger todo esto y voy a importar todo esto al Final Cut para que así se vaya renderizando solito a recoger todos los cacharritos de los que os he hablado en el vídeo y nada venga, vamos hola a todos buenas tardes son las 5 de la tarde y hoy es día 3 de abril hoy es miércoles y voy a comer ahora porque me he sentado en el escritorio como a la una y he estado hasta ahora en un stop con cosas del TFG trabajo y tal que me ha dado un momento de super productividad yo creo que es cuando el café ya me ha dado ahí su energía entonces me he puesto aquí a tope a tope a tope y he hecho ahora un parón porque me han traído un montón de paquetes que tengo el pasillo invadido de cajas de tienda animal porque necesitaba pienso y necesitaba cosas para los perros que ya pues haré un un unboxing creo que con ellos puede ser divertido bueno, la cosa es que hoy voy así como muy muy tarde con todo porque me fui a dormir super tarde creo que eran las 3 de la mañana me he levantado como a las 11 porque tenía que hacer unos trámites al mediodía y así como iba como muy zombie he tomado el café y os digo cuando he vuelto a hacer todos estos trámites me he puesto aquí a trabajar y ha sido pues non stop hasta ahora que me han picado he ido a reactivar todo lo de los paquetes me he calentado los canelones estos que tenía de creo que son de mi cumpleaños o algo así y tengo aquí una bolsa de nachos porque soy una obsesa de los nachos y me apetecía y nada voy ahora a comer mientras organizo una cosa de los vídeos y demás que ahora estaba pensando en si hacer el unboxing o si haceros un vídeo o que vídeo preparo para el sábado bueno en plan un poco de organización del canal para descansar un poco el cerebro de todo lo de la uni porque ahora estoy a tope con el trabajo final entonces cuando ahora haya comido y tal seguiré trabajando a tope a tope a tope porque hoy tenía que hacer un intensivo del TFG porque mañana tengo una entrega que tengo toda la memoria en plan esquematizada y tal a la par que he ido preparando todas las cosas y tal pero me falta pues acabar de desarrollar formatear corregir los textos y mandárselo al profe que preferiría mandárselo hoy porque mañana es el día límite pero es que mañana tengo reunión por la mañana trabajo por la tarde o sea mañana no voy a poder hacer nada pero estoy súper tranquila porque es que o sea lo gordo ya lo tengo hecho solo me queda entonces pues me pongo la música y estoy aquí trabajando y tal nada estoy así estoy como el día estoy pocho raro y ahora es que ya me estaba muriendo de hambre en serio que bueno os gustan los canelones que bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, me acabo de despertar, son ahora las 8 y media, ya he desayunado y he estado poniendo lavadoras, he tendido y he puesto un lavavajillas, entonces voy ahora a sacarlos, que se acaban de despertar todos. Y nos vamos a ir a dar un buen paseo, para que estén tranquilitos. Y ahora al volver, tengo bastante trabajo, tengo que acabar y entregar una práctica que ayer ya dejé casi liquidada. Y luego tengo que también dejar el video de hoy más o menos preparado, que luego lo acabaré. Porque hoy viene Patri, viene a las 10. Hoy vamos a tener una de las últimas reuniones de Grace, vamos a comentar todas las correcciones, vamos a acabar de cuadrar todo. Y nada, intentaremos grabar videos, que quiero grabar un poco en plan del proceso de Grace. Y nada, voy a abrir aquí, para que se ventile ahora el piso, mientras estoy en el paseíto. Hola, buenos días. Te estás poniendo bien el pelo, Patricia. Sí, hombre, no como tú. Explícalo, explícalo, explícalo lo que ha pasado. Y acabo de llegar, o sea, hace nada, nada, eso duran los perros y ya está. Bueno, pues has picado la puerta para traer esto. Pero claro, no sé si habéis visto a Cristina Hu, cómo va a sus pintas. No, porque lo último que he grabado era antes de sacar a los perros, pero... Pues vais a flipar. Y claro, me ha tocado a mí abrir la puerta, porque la señora no iba a abrir así. No, claro, estoy intentando... Mira, se me ha deshecho este. Estoy intentando rizarme el pelo con unas cosas que me compré el otro día. Ahora veremos el resultado. Se me está desmontando. Mira lo que son, ¿ves? Hay un alambre con una espumita. En medio. Pero hoy me parece que no me ha quedado bien. Ayer fue bastante guay, ¿eh? Lo que pasa es que hoy se me caían un montón y me ha costado más ponerlos. Bueno, es pillarle el truco, supongo. Sí. Yo creo que ha sido porque hoy le he puesto más mechón, o sea, más pelo en cada mechón. Puede ser, y que no aguante tanto. Exacto. Bueno, no sé cuánto rato los he llevado puesto ayer. Ayer los llevé más tiempo, por eso. ¿Ves? Bueno, tiene un algo. Es casual, bitchy wave, no sé qué más. Eh, pues me gusta. I like it. Uy, me like it. Vale. A ver. A ver. Qué pelos me han quedado en verdad, ¿eh? Siempre salimos tocando los el pelo en todos los vídeos. Yo me corté el fleque el otro día. Hola a todos, hoy es día 10 de ene... Uy. Corte. Hoy es abril. 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 Abril cerral. ¿Te acuerdas de eso? Madre, tío. Me acuerdo. Bueno, vamos a acabar esto y nos ponemos a trabajar. ¿Por qué me has caído tanto? No lo sé. Bueno, está yendo todo tan mal que Patricia está llorando, ¿eh? No, acabamos de grabar un vídeo para... Un vídeo, el vídeo que tengo que subir hoy. Y ahora lo estoy editando rapidillo para dejarlo subiéndose. Y ahí cuando te digo, estoy explicando, bla, 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 bla. Y Patricia está... Estoy súper empanada. Y entonces luego la miro en plan, te voy a hablar a ti. Pero no. Y ella está... Y entonces me dice... Oye, pero una pregunta... Me da igual lo que coño está aquí viendo. Espera, espera, es que... Y me podría hacer el e-book con código y demás. O sea, que bueno, básicamente... Grace, uno pregunta y sabes cuándo tarda el corrector. Es que... Güey, vamos a mirar desde cuándo te empadas. En la memoria, en la parte teórica... Aquí, si ves... Aquí te estás yendo ya. No, no, no. Sí, está ahí. Ahora. No, sigue. Ahora, ahora. O sea, que bueno, básicamente... Son como cuatro segundos que gritan mal. Ve. Ay, por favor. Pero una pregunta. Le he escrito una novela. Ya. Pero bueno. Patrita, no. Vale. Va. A la dos nos vamos a comer. Es que le cuesta un Pumbo ver. Literal. Repaso de la trama en general, ¿vale? Por favor. Eeeh. Eeeh. Sí, que las lleva. No, espérate, espérate, espérate. Ya está. No, no, no. Wait, wait. Están... ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Perdón! Este momento había grabado, ¿eh? Vale. Entonces. Antes de que Matt... Y con esto tenemos el final del libro. Yes. Entonces. Repasemos ahora esto. Esto me voy a apuntar que está... Esto no sé. No sé dónde... Esto ahora. Dígas ahora. Aquí. Allí. Mira la cámara. Mira. Mira, ¿soli? ¿Oli? Porque esto está impreso, pero no sé de dónde. Entonces... Es Tan, ¿no? Para la cámara, otro mundo se o vigilando. La cámara, otra cámara, otra cámara. Será más Chao. ¿Qué Morrido. Cá, otra. Un brazo. Para la cámara. Arranca cannabis. A ver, espérate, que vamos a Bueno, íbamos a grabar Un question and answer, pero ahora vamos a grabar Un... ¿Cómo estirizar tu pelo? Patricia, ¿sabes que si me tocas el pelo me voy a dormir, verdad? No, que hay que grabar Espera Bueno, pues no ha servido de nada, no la hagas Hola a todos Espera, te vamos a centrar Un question and answers Anda, adiós Hola a todos, buenos días Hoy es jueves, día 11 de abril Son ahora las 12 y media del mediodía Llevo ahora, pues, trabajando toda la mañana y demás Como podéis ver hoy con pintas porque Mi intención era irme hace un ratito al gimnasio Pero me ha llegado un correo de que me van a entregar un paquete Antes de las 12.45 Que estoy viendo que me da que no van a ser puntuales Pero bueno, como ahora he terminado eso de trabajar Tengo por un lado, tengo deberes de japonés para hacer Que si os digo la verdad, ahora mismo no tengo la cabeza mucho para esto Pero bueno, esta mañana he estado pasando a limpio Algunas de las notas en las que estuvimos trabajando ayer con Patri Porque ayer tuve a Patri aquí todo el día Estuvimos trabajando en Grace Y, pues eso, estuvimos haciendo algunas notas Terminando de cuadrar cosas de la historia Os grabamos también un question and answer Que tendréis prontito en el canal Así que lo que voy a hacer ahora va a ser Sentarme y ponerme un rato con Grace Porque después de poner al día Todo lo que son las anotaciones y demás Ayer aproveché para ampliar un poco el El guión de la última parte Así que me voy a poner un rato a escribir A ver si me traen el paquete Y en cuanto me traigan el paquete Me iré al gimnasio un rato Y luego ya volveré Me ducharé, sacaré a los perros Comeré algo y me iré a trabajar Porque hoy trabajo por la tarde Pero bueno, va, me voy a callar Voy a trabajar un poco en Grace Y a ver si me traen el paquete Me acaba de llegar el paquete de Amazon Y, obviamente, es un libro Que es este libro de aquí Como os he dicho antes Mi plan era quedarme aquí escribiendo Hasta que me trajeran el paquete Y luego irme al gimnasio Ahora es la 1 Creo que... O sea, es que ahora estoy... Estoy bastante on fire escribiendo Vale, vale, ¿quién es? ¿quién es? Pero ahora estoy bastante on fire en escribir Como tengo últimamente este bloqueo Creo que me voy a quedar un ratito más Es la 1 ahora Me tengo que ir a las 4 Y antes de irme Tengo que ir al gimnasio Ducharme, comer y sacar a los perros Porque los deberes de japonés Los haré por la noche O mañana a primera hora Entonces... Creo que... Voy a escribir eso Quizás voy a escribir una media horita A ver si consigo acabar esta parte del capítulo Y me voy al gimnasio Pues nada, hoy estoy como así más dormida Porque creo que entre que no estoy tomando café Y que hoy he dormido más Creo que yo cuando duermo mucho Tengo como más sueño Una cosa extraña Bueno, no sé si es extraño o no Pero que eso es lo que me pasa Pues estoy un poco más como lentita Pero hoy... O sea, cuando me he despertado Como he dormido bien Me he despertado contenta ¿Sabes? De ser como un... bien Y hoy me estoy tomando el día bastante tranquilo Porque ayer avanzamos un montón con Patri Ya estoy como más tranquila en ese sentido Porque hemos cerrado muchos puntos Que quedaban abiertos de la historia Y además grabamos el cuestión a Nanser Que también me hizo muy happy Nos fuimos a comer al hapo No sé, fue guay Y luego por la tarde Bueno, por la noche Vinieron a Illinois Vimos una peli Cenamos aquí En plan... En plan así de relax O sea que... Ayer fue un buen día No me ha petado Cuando venga por... Ay, me ha petado el hombro ahora Cuando venga por la noche Pues eso Seguramente lo que hago es Hacer los deberes de hapo Mientras cena Porque sí, lo sé Voy muy tarde Pero me queda hacer... Tengo que hacer una redacción Decidme abajo en comentarios Si queréis que os haga un vídeo De cómo estoy haciendo ahora Para estudiar japonés Porque la verdad es que Me he comprado un par de cosas guays Para estudiar Aparte del libro de texto Que tenemos para clase y tal Entonces he pensado que Voy a hacer un update En plan para explicaros Cómo voy con el japonés No sé, decidmelo abajo Bueno, y ya Me callo Voy a trabajar This is not the end I am working out Ah, 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 ah Jo, qué pelos de loca que llevo Pero bueno, da igual Ah, ah Ay, Dios mío Estoy muy malo Y estoy muy happy No sé qué me pasa De verdad De verdad, de verdad Pero bueno Es que cómo no voy a ser feliz Yo sentándome aquí A hablar de libros Por favor, por favor Que ya el cuarto a mí Es que por qué me haces esto Señora, deja de regar Hola a todos Muy buenos días Hoy es viernes Día 12 de abril Y hoy estoy teniendo Un día muy guay A pesar de que me estoy muriendo Del dolor Porque me acaba de bajar La regla I know Too much information Sorry Aparte de eso No sé Hoy me he levantado Súper contenta He dormido súper bien He dormido 8 horas Que hacía ahora mucho tiempo Que no he dormido 8 horas He ido al gimnasio Bueno, es que ya no sé Ya lo he hecho todo He sacado los perros He puesto lavadoras He estado trabajando Ahora acabo de terminar De grabar dos vídeos Que uno lo voy a editar Porque es para hoy Y luego tengo que dejar Preparados otros dos Y nada Me pondré a repasar un poco Nihongo Que tengo que estudiar un poco Para la clase de hoy Tengo que ponerme un poco al día Con el katakana Porque voy un poco retrasada Se me está cruzando mucho El katakana, señores Pero bueno Tengo que repasar ejercicios Y demás Esto lo haré ahora Después de editar Que me apetecía grabar vlog Porque digo Hoy va a ser un buen día Hoy me apetece compartirlo De hecho Se colga una foto en Instagram En plan Hoy estoy muy happy Ahora o te blue Completamente O sea De hecho ayer tuve Un día bastante tranquilo Y no sé Últimamente estoy intentando Mantener una actitud Un poco más positiva Que a pesar de Las muchas cosas que pasan Que nos agobian Y demás Pues intentar estar tranquila Porque hay un montón de cosas Que pasan Y que nosotros no podemos controlar Entonces es como Vamos a ser resilientes Esto es algo que he aprendido Últimamente Del libro De Me he terminado de leer El libro de Ikigai Es la segunda vez que me lo leo Es que me encanta este libro Y Estoy obsesionada De hecho Es que voy a prepararos Un vídeo sobre este tema Ya no sobre el libro Sino sobre Sobre el Ikigai Porque el libro trata más cosas De hecho Tengo varias páginas marcadas He subrayado cositas con lápiz Para A la hora de hacer el vídeo Explicaros estas cosas Porque creo que me pueden ser Muy interesantes Y bueno Son algunas cosas Que me han ayudado a mí A cambiar la perspectiva Sobre todo El descubrir mi Ikigai Que el Ikigai Es tu propósito en la vida Bueno pues el mío Descubrí El año pasado o así Que era crear Y no sabéis Que cuando O sea Cuando me di cuenta de eso Me quité un peso encima Muy heavy Y es O sea Es algo tan 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 importante Que incluso me lo acabé tatuando Que llevo aquí encima La palabra de crear Que es aquel que me decís ¿Qué pone? No se entiende Porque está en mi letra Y mi letra es más rara que yo Que se que Pone crear Y me encanta Porque es una palabra Que es igual Tanto en castellano Como en catalán Que se escribe igual Y en catalán son un poquito distinto Porque lo pronunciamos En plan Crea Es como Ah Me has abierto Bueno da igual Bueno Me veis así Estoy super hype No he tomado café Llevo como 5 días Sin tomar café Porque Ese es otro de los cambios Que estoy tratando de hacer Para en cuanto Temas de salud Colón y demás Y nada No se Llevo unos días Bastante contenta Bastante mejor Porque estoy yendo Al gimnasio cada día Lo que me está ayudando A dormir mejor Y eso también Ayuda mucho a mi humor Estoy eso No tomando café He vuelto al té macha Estoy tomando pues eso Té negro Cuando necesito un poco así De motivación Estoy bebiendo mucha agua Nada En general estoy haciendo Como un cambio de rutinas Un cambio de hábitos Para estar mejor Es lo que os dije Que estoy en una etapa Como de cambio de transición Y necesitaba reorganizarlo Que de hecho es De lo que os he preparado Un vídeo Que voy a ver si se importa Y puedo editar Voy a hacer aquí un momento Un poco de reflexión Sobre esto del cambio de chip Y de actitud Y de mantenerse positivo Una cosa que me ha pasado Es que cuando estaba grabando He grabado el primer vídeo Del tirón Sin ninguna interrupción Ni nada En el segundo Me ha llamado mi madre Me han entrado ganas De ir al baño La vecina se ha puesto A regar la terraza Y se ve que su tubería De agua pasa por al lado De mi pared Y se oía en plan Un montón Y yo Y ahora no sé Si lo podéis oír Pero Los niños mandrágora De los vecinos Hoy han decidido Cambiar el gritar Por arrastrar muebles Que estos suelen hacerlo Les va a días Y entonces estaba grabando Y se oía el De la silla y yo Bueno pues En todos momentos He tenido un pequeño momento De ¿Vale? Pero ha sido como Let it go Déjalo pasar Cuando ha parado el ruido He seguido de esto Y entonces ha habido Un par de momentos Que he tenido que Esperarme a que se callaran Y seguir grabando Pero bueno He dicho Vale Que ya estoy terminando el vídeo No vamos a dejar Que estos momentos Estas interrupciones Me agrien a mi El buen humor Que tengo hoy Simplemente Por el haberme dado cuenta Ya de esto Ya creo que es un cambio Super heavy Al menos en mi Y en mi actitud O sea que Bien Hoy tengo Hoy tengo un buen día Entonces Después de comer Me pondré Con mi querido Nihongo Este es el libro De texto que usamos En clase Que por cierto Decidme abajo En comentarios Si queréis que os haga Un vídeo Sobre estudiar japonés Porque Aparte de este libro Me he comprado Un par de cositas más Para practicar Leer Y demás Entonces no sé Si queréis Que os haga un vídeo Sobre cómo estoy haciendo Para estudiar Aparte de ir A la academia O si Este creo que puede ser Interesante Que os haga un vídeo De academia Versus autodidacta O algo así Cosas En plan Hacer un poco de comparación Pros y contras O Decidme de abajo Bueno Me callo Y me pongo ahí En serio Me siento en plan Soy Rita La del quinto La vecina cotilla Nada Que estoy intentando Probar otras Las cosas estas Me acabo de duchar Uy se me están deshaciendo Algunos Soy un poco patata Voy a ponerlos Pero bueno Hoy me he puesto más Está el pelo mojado A ver si luego Se me ondula un poco Esto es lo que visteis Que me puse El día que vino Patrick Y que estaba en plan Con estas pintas Y nada Hoy llevo un vestido Nuevo Que hoy voy de estreno Porque voy a comer con Nina Y me apetecía arreglarme Se ha abierto el día Va a hacer como 18 grados Así que he dicho Primavera Me voy a poner vestido Y me he puesto medias Me he puesto medias A pesar de que Las odio bastante Pero Hace un poco fresquito Como para irse medio Entonces el vestido es así Es bastante larguito Y es bueno Ya os lo enseñaré Porque lo voy a incluir En un haul Que quiero haceros de ASUS Porque como os dije Para la primavera Lo que más me gusta llevar Son vestidos Y me he comprado varios Así que nada Bueno Hoy Hola Buenos días Hoy es sábado Día 13 de abril Son ahora las 12 menos cuarto Hoy me he levantado A las 7 y media Así me he despertado sola Tenía la alarma puesta a las 9 Pero Mi vestido se ha despertado Solo el cuerpo Y entonces me ha dicho Hala Levántate Entonces Nada Me he levantado Me he sacado a los perros Me he puesto la ropa del gimnasio Me he hecho el desayuno He puesto lavadoras Y me he ido al gimnasio Y he estado como una hora y cuarto Porque al final Hoy no me iban Los auriculares Bluetooth Porque se habían quedado sin batería Y como iba con los de cable No me puedo poner en el remo con música Entonces no me gusta el remo Entonces me he ido a la elíptica Y la bici Y he estado como O sea Si ha sido media hora en la elíptica Y 45-50 minutos en la otra Estiré un poco Me he vuelto a casa He hecho mi workout aquí Y digo Jolín hoy Que caña le he dado hoy al cuerpo Pero bueno Súper bien O sea Estoy manteniendo mi racha Que de hecho Voy a coger ahora el bullo Para tachar las cosas Y no Me voy a callar Porque luego cuando dice esto Me vea con estas pintas O sea es que me voy a reír Pero a más no poder Bueno Pues nada Voy a ver si ahora me organizo un poco Y tal Porque a la una Tengo que ir a buscar a Nina A la academia Que plega Y nos iremos a comer por ahí Porque ahora hace muchos días Que no nos vemos Y ella se va ahora de viaje Entonces Pues por ponernos un poco al día Bueno voy a poner ahora media Ahorita organizar un poco todo Y adelantaré la edición De un vídeo que tengo a medias Así que vale Vamos Te juro Es que o sea Me cambio el nombre a Rita Y bueno Divino Vale Voy ahora a maquillarme Y a quitarme esto A ver como Como ha quedado el invento A ver A ver que tal va esto Por cierto Algo muy importante En lo que voy a empezar A hacer mucho énfasis Porque creo que Hay mucha gente que Es muy inconsciente En cuanto a este tema Sé que no tengo nada De seriedad ahora mismo Con este jeto Pero Muy muy importante Empezar a usar crema solar Ya Porque ahora mismo Ya el sol Ya está picando un montón Yo sabéis que soy intolerante al sol Entonces tengo que tomar pastillas Y mierdas Pero aparte Me pongo 80.000 litros Y litros Y kilos De crema Para protegerme del sol Porque me quemo Muy muy fácilmente Entonces Esta es la nueva crema Que voy a usar este año Me ha llegado hasta Esta semana Es de neutrógena Y esta es la que uso Para el rostro Que en principio es Evita que te salgan granitos Y es oil free Entonces veremos que tal Me la he puesto justo Después de la ducha Y Bueno Veremos Porque ahora con el make up No sé como va a quedar la cosa Venga Voy a poneros aquí el time lapse Mientras me hago el maquillaje Y a ver como queda esto Vale El tema está En que Los mechones que se me han secado Han quedado guays Porque bueno Falta un poco peinarlo y tal Pero tengo la parte esta de aquí Aún muy mojada Y esta parte Se ha ondulado un poco Pero no ha cogido mucha forma Voy a coger un poco más de Esto que es lo que me he puesto La crema esta de rizos Por todo el pelo Para acabar de darle un poco de forma Y nada Y ya estaré Y me voy a ir Pues lo voy a dejar así Me queda un poco en plan a lo crazy Pero me da bastante igual Porque se acabará bajando un poco Pero bueno La otra cosa que es que Me he iluminado a último momento Era Me estaba poniendo la máscara de pestañas Y he pensado Ara Hoy podías ponerte lentillas Chata Y claro Ya estaba toda maquillada He abierto una He intentado ponérmela No ha habido manera He empezado O sea A llorar Y digo Fuera Porque se me va a despejar todo el maquillaje Y no me sobra el tiempo Así que He dicho Bueno pues nada Pues iremos con las gafas Pues nada Ya si eso Ya nos vemos cuando me acuerde de grabar Porque me voy a comer con Nina Y nada Y voy toda fancy Con mi vestidito Nada Un día happy Hoy también Yeah Chau 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 Gracias por ver el video.